En los últimos años, la tenencia o disfrute de un coche ha evolucionado, pasando de la simple posesión del vehículo, previo pago al contado o financiado, a otras formas de financiación o alquiler que permiten su uso sin necesidad de ser propietarios, simplemente a través de un alquiler más o menos temporal. Las ventajas son que a cambio del pago de una cuota te despreocupas de todo. Si eres autónomo, puedes desgrabarte el IVA y deducir el importe de la cuota en el IRPF. Si al acabar el contrato de renting deseas cambiar de vehículo, puedes hacerlo. Normalmente los contratos oscilan entre 1 y 4 años con un máximo de kilómetros pactado, entre los 10.000 y los 40.000 kilómetros por norma general. Además, el renting te permite disfrutar de un vehículo moderno con la última tecnología en seguridad activa y pasiva y, por norma general, menos contaminante. En lo que a desventajas se refiere, no eres el propietario del vehículo, lo es la empresa de renting. No puedes hacer ninguna modificación en el coche, el número de kilómetros pactado es limitado y, normalmente, el coste de tener el coche es algo más alto porque están incluidos todos los servicios y esto siempre se paga. Esta modalidad de uso y disfrute del coche es adecuada a aquellas personas que desean despreocuparse de todo lo que envuelve a la tenencia de un coche, con solo el pago de la cuota mensual.